Hola mis Eleonios hermosos, ¿cómo están? Soy Eleonaro y yo estoy súper, pero súper contenta porque ya sé que muchos de ustedes han podido adquirir sus boletos para mi primer concierto virtual, esto me emociona demasiado y a través de este video quiero invitarlos a los que no han podido adquirir sus boletos que los compren porque ya se está acercando la fecha es este domingo 30 de agosto y este concierto va a ser inolvidable la vamos a pasar increíble porque vamos a poder cantar todas mis canciones de mi nuevo álbum Niña Buena van a venir unos invitados especiales de primera y muchas sorpresas más y en este video quiero resolverles todas sus dudas sobre el concierto de cómo adquirir los boletos, cómo los puedes comprar todas sus dudas se las voy a resolver Chau chau baby, esta nena ya la perdió por tu ego que llega hasta el cielo lo primero quiero aclarar que este concierto va a ser día virtual, día digital se van a poder quedar en sus casas, no se van a tener que trasladar a ninguna parte va a ser día internet, ustedes lo van a poder ver desde sus tabletas, computadoras, celulares ya que todos seguimos en cuarentena, estamos en pandemia y quiero cuidarlos a todos y también entiendo que muchos de nuestros seleners viven en distintas partes del mundo como Perú, Honduras, Costa Rica y no podrían venir a México a ver el concierto entonces aclaro nuevamente, este concierto va a ser vía virtual, vía digital, no se van a trasladar y lo van a poder ver desde la comodidad de su casa, en sus celulares, computadoras o tabletas, y chicos quiero explicarles como van a poder ver el concierto a las personas que ya compraron su boleto, les va a llenar un link a su mail, le van a dar click al link y van a poder verlo a partir de las 5 de la tarde horario del centro de la ciudad de México es como si fuera un en vivo, es como si fuera un zoom, como una clase virtual así, parecido es que en esta época uno se debe acostumbrar a la tecnología, pero les aseguro que eso no le va a quitar lo increíble a nuestro concierto y a los que no han podido comprar su boleto, les voy a explicar el proceso de cómo lo pueden comprar vía internet, pueden entrar a la página web boletia.com donde van a poder comprar sus boletos, boletia.com, después de que ya hayamos entrado, tenemos que buscar mi concierto porque hay muchos más eventos, así que tenemos que buscar el mío que me pueden encontrar como un concierto en link aro y ahí les van a venir todas las opciones de cómo pueden adquirir el boleto, tienen que poner sus nombres a registrarse y después les viene el costo del boleto, que en este momento el boleto vale 80 pesos mexicanos y lo van a poder adquirir en cualquier parte del mundo porque es una duda muy común que me están preguntando de que si lo pueden ver en Costa Rica, en Honduras y si, ustedes en donde vivan pueden comprar su boleto y van a poder ver el concierto con mucha facilidad, el que quiera comprar su boleto ahí está y lo pueden comprar y pueden ver el concierto, fácil papá. Chicos quiero aclararles que este link que les va a llegar a su mail es su boleto y nada más lo van a poder ver desde un dispositivo y también muchos de ustedes me están preguntando que va a pasar a las personas que compraron el kit Aro, no se preocupen porque mi equipo de producción se está comunicando con cada uno de ustedes para hacerles llegar el kit a la comodidad de su casa. Y el kit Aro se conforma con un poster firmado, con un boleto para un metangre que voy a tener con ciertas personas que compraron el kit Aro y por último el boleto para el concierto. Chicos espero que no se les haya quedado ninguna duda, si no no se preocupen recuerden que me lo pueden poner en la cajita de comentarios cualquier duda que tengan porque yo se las estaré respondiendo. Y bueno mis heridos los espero este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde horario de la Ciudad de México a todos espero verlos porque va a ser una experiencia increíble y lo importante es que vamos a poder convivir todos juntos virtualmente online. Así que no se lo pueden perder espero verlos a todos y chicos quiero agradecerles de todo corazón por apoyar el concierto porque sin ustedes no se haría realidad, sin ustedes no podríamos realizar este concierto desde que lleva el audio, las luces, los bailarines, el vestuario. Gracias por hacer esto posible y estoy segura de que no se van a arrepentir porque esta experiencia va a ser increíble. Los amo, los quiero muchísimo y cuídense porque tenemos una cita este 30 de agosto. Besos, los amo, bye. Te lo digo de una vez.